Ahora, ¿cómo haces, Claudia, para ser? Todo lo que tenés, ¿no? Sos abogada, trabajás como abogada, ¿no? Estudiás para ser escribana, sos árbitra, sos mamá. ¿Podés hacer todo con tiempo? No sé si lo hago bien, pero por lo menos lo hago. Viste que uno a veces acapara mucho, pero... No, o sea, es cansador por momentos. Había días que entrenábamos que de noche no me podía levantar de sillón, la verdad. Papá tienen que entrenar de noche, ¿no? Claro. Muchas veces sí, salíamos tarde, porque obviamente por los trabajos, ella con la facultad, o sea, no nos quedaba otro que salir a la noche. Y la verdad, creo que lo fundamental es el apoyo de la familia. En mi caso, bueno, obviamente Gabriel. Después mi mamá y mi suegra, que había todo un tema logístico casi, para cuidarme a la gorda, que te la llevo a tal hora, que la paso a buscar a tal hora. Y la verdad que, bueno, Naomi es una santa porque ella se adapta a todo. En febrero nos pasó que nos fuimos al premundial, a la Copa del Garbe, y a mi esposo, que no estaba designado a un torneo, como un compañero perdió la prueba, se lesionó, lo llamaron de apuro y se fue a Paraguay. Y la bebé quedó sola, 17 días, sin mamá y sin papá, y se tuvo que dar con mis padres. La verdad que ahí estábamos... La pasé un poco mal estando allá porque en realidad no es la de lo mismo que yo me vaya y que con el papá que quedara solita con los abuelos, pero ella la verdad que se adapta a todo. Parece que sabe que el papá y mamá tienen que trabajar y... Sí, sí. Bueno, para los que no saben, está casada con el árbitro Gabriel Popovich y uno ya, o sea, imagina esa relación y se pone a pensar en las charlas, ¿no? A veces monotemática, me imagino. Sí, a veces nos aburrimos de nosotros mismos, ¿viste? Hablar de arbitrarse. Hablar de hablar, pero es inevitable. Bien, y la medalla, la medalla que le entregaron el día de la final, se la trajo a Gabriel porque dijo, bueno, me acuerdo que en la radio me dijiste, él se la merece porque, está, estuvo cuidando a Naomi durante un mes más. ¿Cuánto fue? ¿Un mes? ¿Un mes y medio? Sí, 43 días. 43 días. Así que imagínate que... Entonces, pa para él. Sí, se la ganó. Esa frase tan machista que dice, detrás de un hombre hay una gran mujer, ahora se puede utilizar al revés, ¿no? Detrás de una mujer exitosa hay un gran hombre. No, eso seguro porque la verdad que sin la ayuda de él y el apoyo, no, era imposible. De hecho, yo, como dice Luciana, el año pasado también fui designada al Mundial Sub-20. Iba de árbitra reserva, o sea, de cuarta nada más, no iba a arbitrar. Y recién hacía cuatro meses que había tenido la bebé y perdí la prueba física, no pasé la velocidad. Y fue un golpe duro porque, por momentos, ya me sentía fuera de este Mundial. Dije, bueno, no voy a volver a tener la oportunidad. Para el de mayores. Para el de mayores porque no me dieron los tiempos. Estuve un mes y poco entrenando doble horario, pero no me descansó porque, obviamente, después de la maternidad, todo como que cuesta que vuelva a estar en su lugar, incluso para poder entrenar duro como entrenamos después. Pero la verdad que ahí tuve el apoyo, bueno, de ellos, obviamente, todos mis amigos. Y la familia, bueno, y Gabriel fue fundamental porque después fueron días duros de no querer entrenar, de decir, bueno, ya está, bajo la cortina acá, no quiero saber más nada. Pero, bueno, después, por suerte. Seguiste y terminaste yendo al Mundial más importante. ¿Existe la posibilidad, entonces, de que asciendan a profesionales de primera y termines arbitrando con tu marido algún día? Sería insólito, ¿no? Existe la posibilidad. Ese es como el sueño. Que no le haga bajar la bandera porque va a tener problemas. Es la nota. Si se llega a dar, es la nota. No, la verdad que... Marido y mujer arbitrando un partido. Eso siempre lo hablamos y, obviamente, que sería mi sueño, ¿no? O sea, de poder compartir con él en un partido. Hicimos cuando los dos estábamos en juveniles. Ah, ya les tocó. Pero no éramos pareja en ese momento. Ni novios eran. Ni novios, nada. Pero bueno, pero se conocieron ahí en la vuelta, ¿no? Sí, sí, sí. Nos conocimos ahí, pero ni pensar que íbamos a estar juntos. Si subimos las dos, lo voy a dejar de segundo asistente. Eso sí, porque la primera soy yo. Eso es mi primera asistente, así que... Vamos a tener una disputa ahí con Gabriel. Y cuando hicieron partidos juntos en juveniles, ¿en una época en la que ni siquiera imaginaban que iban a terminar en pareja? Claro, nosotros hace 12 años que nos conocemos. O sea, él es del curso del 2002 y nosotras somos del curso del 2003. Y nos conocimos, sí, al principio éramos amigos. Incluso los dos somos divorciados. O sea, estuvimos casados. Y después el tiempo nos juntó. Nos unió. ¿Probaron con jugar al fútbol, chicas? No, yo sí. Jugaba, y la verdad que me gustaba bastante también jugar. Jugaba en el interior. Yo soy de pan de azúcar y jugué un tiempo también en Atlántida cuando vivía ahí. Pero bueno, después ya me di cuenta que lamentablemente acá no es Estados Unidos. O sea, que el fútbol realmente es profesional y las jugadoras muchas viven de eso y del marketing que les da el fútbol. Entonces, es muy difícil. Las jugadoras tienen que poner de su bolsillo y el de su familia para poder ir a jugar al fútbol. Así que en ese momento estaba estudiando y la verdad no... Si bien me gustaba, no... Era imposible poder estar jugando, invirtiendo, ir a entrenar. Y bueno, después... Sí, es muy sacrificado para el fútbol femenino acá las chicas. O sea, está lejos por un nivel también de apoyo, ¿no? Porque, digo, si bien hay varios equipos, o sea, la parte económica que le ayuda, bueno, a lo mismo que nosotras, ¿no? De salir de trabajar y poder ir a entrenar, es difícil. Pero esperamos que algún día del fútbol femenino nuestro también de qué hablar, ¿no? Claro. ¿Para ustedes es más difícil imponer la autoridad por ser mujeres? ¿O eso ya fue? No, yo creo que no. Creo que no. Quizás las primeras árbitras, cuando ellas empezaron... Tipo Jay Monat, que se les hizo más difícil. Claro, el grupo, la generación de ellas, que fueron las seis primeras, digamos, las pioneras, quizás que ellas pueden tener experiencias de que, obviamente, de machismo... Pero ya no, ¿no? Pero ya no. Creo que los jugadores ya nos conocen, ya están acostumbrados. Hasta una compañía de Mariana, en algún momento, impuso la pollerita, cambiamos el short típico de hombre, que no nos gustaba, era incómodo, estéticamente nos quedaba feo. Y, bueno, así que cambiamos y salimos de pollerita a pantalón, porque también, para que no se pierda, que nosotras somos mujeres, en realidad. Somos árbitras, pero somos mujeres. Bien. Y la primera vez que salieron con la pollerita, no hubo nada. Sí, hubo. Sí, en realidad se pensaban que abajo de la pollera no había... O sea, nosotros teníamos una calza abajo de la pollera, porque estamos todo el tiempo corriendo. Entonces, claro, como que impactó un poco. Ay, ¿cómo se va a poner pollera? O mismo comentarios de mujeres que de repente a veces se ponen celosas de ver a sus novios y jugar, y de repente te dicen, pero ¿cómo viene pollera? Y no tiene frío, pero es... O sea, es el mismo frío que puede tener de un short. La calza está abajo. Es un tema estético, nada más. Pero bueno, está un poco eso que también lleva a que se confunda. Pero para nosotros es más cómodo, porque inclusive los shorts que nos daban no eran de dama. Entonces teníamos que estar un tiempo subiéndolo y quedaba todo... Nos quedaba mal. Y la pollera es ponértela y bueno, creemos que es mejor, porque se marca menos. El short marca más, o sea, es más incómodo. La pollera te lo pones... Claro, terminás mostrando menos con la pollera. Sí, sí, sí. Ahora nos gustaría que ojalá FIFA en algún momento incorpore. Porque nosotras salimos de short y no nos gusta. Veo que el mundial era de short. No, sí. Pará, ¿y tu trabajo como instructora de fitness? ¿Cuántas células hacés? Y yo en realidad me recibí en el 2005 y bueno, en el 2006 ya... En el 2005 lo hice, perdón, y en el 2007 ya arranqué. Y bueno, pero por un problema de salud tuve que dejar un poco las clases de fitness. Por eso después hice el instructora de natación también, que a mí me gusta toda esa parte de deporte. Y bueno, como no podía dar clases de fitness, que era lo que más me gustaba, bueno, no se me había dado la posibilidad. Y bueno, gracias al Ministerio de Deporte también, que agradezco porque estuve peleando siempre una beca. Y bueno, al no ser consideradas deportistas, los árbitros no estábamos dentro de esas becas. Y bueno, sí pude conseguir un descuento. Y bueno, ahí pude hacer la carrera que más me gustaba. Y bueno, está. Y por hoy puedo seguir trabajando en colegios. Y bueno, que ya no trabajo tanto con mi físico como trabajaba con el fitness, que era todo el tiempo o saltando. Y bueno, pero no, contenta, feliz porque siempre quise ser profesora de educación física. Y bueno, la verdad que es cumplir un sueño también. Y en parte gracias al arbitraje también. Y bueno, gracias al Ministerio de Deporte que me abrió esa posibilidad. Bien, bueno, la verdad, la felicito, Claudia Luciana. Gracias por compartir la experiencia con nosotros. Gracias por traer tanta cosa. ¿Esta cuál es? ¿Esta otra medalla cuál es? Esa es una medalla que te dan en el torneo, en la fiesta. Que es muy parecida. Como participación. Sí, que es un reconocimiento a la participación que nos entregan a todas las árbitras. Muy bien. Bueno, la verdad, la felicito. Bueno, muchas gracias por hacernos. Muy buena experiencia. Y ojalá que a fin de año nos reencontremos contándote que alguna de nosotras llegó a Primera División. Exacto, las quiero ver en Primera División. Por ejemplo, arbitrándole a Forlán a algún partido. Mirá, alguien te dice. Ojalá. El otro día justo me llamaban de un programa de radio y me decían, si creía que estaba preparado nuestro fútbol para ver árbitras en Primera. La verdad, yo no creo que tenga que haber una preparación especial para que una de nosotras esté en Primera. O sea, me parece que si... Obviamente vamos a cometer errores como cometen los hombres, pero no va a pasar por ser mujeres o no. O sea, si cumplimos con el requisito físico, técnico, creo que no. No es necesaria una preparación, pero bueno, todavía hay un poco de ese machismo incorporado. Las plazas están, así que bueno. Y hasta el grito machista desde la tribuna, el grito de género ya pasó de moda también el chiste, ¿no? Sí, el andar a ver los platos ya como que pase. Ya está, ya ni gracia tiene. Ya saben que no lo hacemos también, aparte porque los esposos ayudan. Pero no, no, o sea, es normal, es normal que al árbitro no lo aplaudan y que... Pero nosotras nos concentramos en nuestro trabajo, o sea, no estamos... La verdad que no nos concentramos, si bien a veces el asistente tiene más facilidad de escuchar algo porque está más cerca y el árbitro está corriendo todo el tiempo, pero no, en mí, o sea, en mi caso, yo la verdad es como que tengo los oídos bloqueados, no, estoy muy concentrada, ya sea al partido que sea. Sí, sí, no, no, no. Y pensamos que, bueno, yo siempre digo, bueno, la gente está trabajando al palo, bueno, nosotros somos su descarga los fines de semana, entonces, bueno, somos... Capaz que lo llevamos a descargarse y bueno, no que vaya a... Lo tomamos con ese sentido, si no, no podemos ir a arbitrar, porque... Pero bueno, es parte de esto también. Te calentás todos los fines de semana, si estás en esa. Es parte de esto, así que bueno, estamos preparados para eso. Son masoquistas ahí un poco, no sé, o sea, uno disfruta lo que hace y sabe que eso, que viene, o sea, el ser árbitro de fútbol, te viene acompañado de que te insulten, te maltraten y la gente se descargue contigo, pero bueno, uno se focaliza en que intentar hacerlo mejor, de minimizar los errores en los partidos y después disfrutar. Que no influya en el partido, más que nada, en una decisión o de repente, eso no pasa, pero bueno, a veces en juveniles nos ha pasado que la tribuna se influye con el tema de los hijos, bueno, que los padres a veces están medio sacados y bueno, hacen hasta que el hijo entre en esa situación, ¿no? De poder estar más nervioso y de repente a veces termina expulsado por alguna actitud. Que bueno, que hoy que lo veo como docente también, veo esa parte de influencia que tiene el juego, no tan llamado juego, porque a veces ellos mismos no se divierten en ese juego que están haciendo y bueno, que los padres a veces no se dan cuenta que en realidad los perjudican, en realidad de ayudarlos, ¿no? Sí, sí, pero aparte yo me imagino que en los partidos de ustedes, por ese respeto que tenemos los hombres hacia las mujeres, se deben calentar más las madres que los padres cuando ustedes acaban. Sí, 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 en juveniles pasan. Son las que más nos gritan, siempre son las mujeres. Porque el hombre no se anima a gritar a la mujer, pero entonces te oigo a la esposa. Sí, igual te gritan, o sea, aparte nosotros en juveniles escuchamos mucho más que lo que se escucha en Primera División, obviamente que en Primera Gabriel siempre me dice, en el estadio no escuchan nada y la gente grita, grita, grita 90 minutos y no te escuchan, porque menos los partidos que están llenos de gente no te escuchan, las canchas chicas te pueden escuchar un poco, pero tampoco, pero en juveniles sí, escuchás y hasta identificás al que te está gritando en realidad, pero bueno. Chicas, muchas gracias por visitarnos y felicitaciones de nuevo, que pasen bien. Muchas gracias. Gracias.